Cada día me despierto Esperando ilusionada El amor con su llegada Encontrarlo es mi destino Yo lo sueño en mi camino Ya me siento enamorada Te voy a llenar el corazón Con chispas de luz que da el amor Tengo tanto que entregarle Que ya se me hace tarde Esperando que me abrace Pues siento que mi cuerpo arde Cada vez que cae la tarde Esperando encontrarlo antes Otra vez llega la noche Otra vez me duermo sola Con mis sueños esperando Encontrarlo es mi destino Al final de mi camino Estará por fin conmigo Me voy a llenar el corazón Con chispas de luz que da el amor Tengo tanto que entregarle Que ya se me hace tarde Esperando que me abrace Pues siento que mi cuerpo arde Cada vez que cae la tarde Esperando encontrarlo antes Tengo tanto que entregarle Tengo tanto que entregarle Tengo tanto que entregarle Que ya se me hace tarde Esperando que me abrace Pues siento que mi cuerpo arde Cada vez que cae la tarde Esperando encontrarlo antes Tengo tanto que entregarle 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 Gracias por ver el video.